Se titula vivir no es, vivir no es, eso que usted tanto defiende, eso que usted alumenta con tanta pasión que no se lo permite a mí. Eso, eso es morir, vivir es siempre una pasión contra uno mismo. Un levántase todas las mañanas, terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis hijos, vivir os digo, una flor que se abre, cada mañana diferente, cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivir no es, eso que usted tanto defiende, eso que usted alumenta con tanta pasión que no se lo permite, Eso, eso es morir, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. ¡Bravo! 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 ¡Para! ¡Bravo! 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 ¡Montốt! ¡W melodía de hábil! ¡ 코� Dolly de docto!